Creo que encontré la salida. Ten esto. Salgan de aquí. ¿Dónde están? Sal. Ay, por Dios. Ahora. ¡Sí! ¿Col? ¡Sí! ¡Col! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Alta poco! ¡Dios, monios! ¡Rápido! ¡Viene detrás de mí! ¡Dios mío! ¿Qué hice yo? ¡Col! 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 ¡Rápido, Col! ¡Rápido, Col! ¡Rápido! ¡Aguro! ¡Dios mío! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Cálame! ¡Agárrame, jueves! ¡Cálame, ya! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aquí vienes! ¡No! ¡No! ¡Así es como se hace! ¡Así es como se hace, Sam! ¡Increíble! ¡Eres la mejor, Sam! ¡Me cortaste la cabeza! ¿Ahora qué dices, idiota, eh? Te rebanó, te degolló, te hizo cuadritos. ¡No te metas con Zambra, Samurai! ¡Solvete! ¡No! ¡Ni los reyes! ¡Kol! 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 ¡Kol, despierta! ¡Despierta, Kol! ¡Despierta, despierta! ¡Kol, aquí estamos! ¡Kol! ¡No respirar! ¡Despierta, Kol! ¡No! ¡No, no! ¡Kol, déjame ahí! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Despierta, no te mueras! ¡No! ¡Por favor, no! ¿Estás bien? ¡Demonios, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Estás asado? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No te preocupes! ¡Aquí estamos contigo! ¡Hum! ¡Ya te deshacemos! ¡Ya te deshacemos! ¡Ya te deshacemos! ¡Ah! ¡Gracias!